¡Sí señor! ¡Vamos en los llores! ¡Sí señor! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos los vientos! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diré que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Y a ti te dicen el Yoloví Sigue, 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 sigue Eso Sí, sí, sí A bailar Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Que no lo puedo yo ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en tu mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le ha dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Con tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Viento, viento, viento! ¡Viento! 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 el marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar, pero no hay que tomar, pero no hay cerveza, pero no hay cerveza. ¡Sí, señor!